Cristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, aleluya, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, santo, lo dio por cabeza, ¿a quién? a todas las cosas, ¿lo vio ahí? ¿sí? pero dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, fíjese bien, sabiduría, ¿qué más? revelación, entendimiento, sí, conocimiento, y aquí me faltó la parte de la prudencia, la prudencia viene, de su nombre, amén, en la parte de su nombre, entonces, para recibir usted y yo, las cuatro letras, del nombre del Padre, y las cuatro letras, del nombre del Hijo, amén, para que aprendamos a reverenciar al Padre, y apretamos a honrar al Hijo, amén, aleluya, y para estas dos cosas, tenemos el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, amén, ya lo tiene, entonces, vamos a lo que dijo Lucas 23, 34, quiero que vean lo que dijo en la primera esquina, estando, estando ya crucificado, aleluya, cuando lo tengan con un amén, Lucas, amén, 23, 34, aleluya, Jesús, Lucas, Lucas, el libro está leyendo, acá en Apocalipsis, con razón no tiene tantos, Lucas, 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 23, 34, aleluya, quiero que vean lo que le dijo en la primera esquina, y quiero que vean a quien se va a ir, ¿quién es ahí?, aleluya, ¿ya lo tiene?, santo, amén, ya lo tenemos todos, amén, ¿lo tiene hermano Rafa?, gloria a Dios, gracias por el amén, hermano Rafa, y Jesús decía, ¿a quién le hablaba?, al Padre, y Jesús le decía al Padre, 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 perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿a quién habló?, al Padre, al Padre, quiero que vean algo muy interesante, cuando Jesús, cuando Jesús hablaba, no hablaba como usted y como yo, Él, los golpes, lo desangrado que estaba, lo herido y morido que estaba, Él no podía sostenerse en su cuerpo, a Él lo clavaron de aquí y de aquí, y esto era lo que detenía el cuerpo de Jesús, Jesús estaba caído y los brazos estaban así, los pies estaban uno encima del otro, para poder hablar y llenar sus pulmones de aire, para poder decir algo, Él hacía un esfuerzo sobrehumano y se levantaba, y jalaba aire, y empezaba a decir, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y su cuerpo bajaba de nuevo, hermano, y estaba siendo afligido por su mismo peso, cada vez que Él quería respirar, no podía respirar, Él tenía que impulsarse hacia arriba y bajar aire de nuevo, para poder decir algo, hermano, entonces cada vez que Él lo hizo, Él levantaba su cuerpo y empezaba a jalar aire y empezaba a pronunciar lo que tenía que pronunciar, estando colgado en la cruz, alcanzó a hacer eso y más todavía, quiero que lo entiendan, para cada vez que vea mencionado la palabra de Dios, cuando Jesús hablaba, no hablaba como usted y como yo, hablaba, hablaba con un esfuerzo sobrehumano, sostenido por el poder de Dios en él, pero por la misericordia y la voluntad de llegar hasta el fin de las cosas, ¿entiendes? Cuando él gritó un padre, tuvo que exhalar una buena cantidad, jalar una buena cantidad de aire, que no tenían, y gritó, y le dijo al padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, porque si supieron lo que hacían, no me lo hicieron, ¡Resume! ¡Santo! ¡No! ¡Si supieran quién soy yo, no estaba yo aquí, padre! ¡Si supieran quién soy yo, señor! Pero no es necesario que lo sepan ahorita. ¡Perdónalos! ¿Por qué no saben lo que hacen? ¡Oh, bendito Dios! Y su cuerpo volvió a caer, desfallecido, sin fuerza, mientras toda la multitud, los soldados, todos se burlaban de él, todos me gritaban, todos me injuriaban, y no entendían que tenían al hijo de Dios en frente de ellos. ¡Injustos, padre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hay un libro, Carlos. Hay una frase muy importante que está ahí. Y usted y yo, estamos igual. Los soldados estaban alrededor de la cruz. La gente estaba alrededor de la cruz, viendo morir al cordero. Tan cerca de la cruz, y tan lejos del Señor. Tan cerca del Hijo de Dios, y tan apartados del Señor. ¡Sí, Señor! Y se burlaban y lo injuriaban. Y uno de ellos, el que estaba siendo crucificado, le gritaba, ¡Sálvate! ¡Y sálvanos a nosotros! ¡Sálvate y bájate de ahí! ¡Sí! ¡Sí! Y nos bajas también a nosotros. ¡Bendito Dios! Le dijo una cosa. Él tenía la sabiduría del Padre, y tenía su propia sabiduría. Y no descendió de ahí, porque pudiendo haberlo hecho, no bajó, por amor, a usted Dios. ¿Por qué necesitaba que todas las palabras se cumplieran? ¡Sí! ¡Sí! Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué tanto, tanto, Padre de sufrirte? ¡Sí! ¡Sí! Y nosotros tan indiferentes, Señor, tan tibios. ¡Sí! Y nosotros, conociendo tu palabra, Padre, despreciamos lo que ha escrito esta noche, Señor Machaya. ¡Ay, Jesús! Gracias, papá. Vamos a la siguiente escritura, hermano, y si no, no vamos a alcanzar. Él reverenció el nombre del Padre, hermano. Así como usted y yo deberíamos de hacerlo. Así como usted y yo necesitamos hacerlo. Así mismo, honrar al Padre y honrar al Hijo, y honrar su Espíritu Santo, cada vez que haya la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo 27. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Mateo 27. Gracias, Jesús. Quiero que vea algo y le voy a hacer algunas preguntas. Gracias, Jesús. Gracias, Cordelito. Nos vamos. Oh, bendito Dios. ¿Qué es lo que va a notar en él? La escritura de la mamá. Lucas 23.34. Lucas 23.34 es lo que voy a apuntar, ¿no? Usted busca la escritura, ¿no? Sí, aleluya, amén. Sí, aleluya, amén. Lucas 23.34. Aleluya. 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 Porque hay cosas que algunas doctrinas piensan y predican de ello. Yo sé que muchos de los que están aquí ya lo saben, pero vamos a meternos en lo que y a enseñar a los que no saben para qué. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te lo muestro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Hermano Manuel, por favor. Santo. 27.47. 27.46 y 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabachtani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí le tengas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado predicaciones respecto a esto? Elí, Elí, Lama Sabachtani. Lama Sabachtani no es Lama, es el Lama. El Lama. Ahí en esa escritura, en el hebreo, más bien en el arameo, les faltaba una letra. Y en lugar de decir, ¿por qué me has abandonado? El significado es, para esto he sido preparado. Es muy diferente la interpretación. Quiero que lo lea de nuevo, hermano Manuel, por favor. Elí, esa era. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabachtani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte en la escritura es donde está equivocada la interpretación. No lo... Se lo va a poner un paso. No lo tradujeron bien. No lo tradujeron bien, gracias hermano Manuel. Déjeme, se lo voy a poner de la manera más sencilla que yo para. Dios es omnipresente. Amén. ¿Qué significa la palabra omnipresente? Que está en todos lados, en todo lugar. Entonces, si Dios está en todos lados, ¿usted cree que iba a abandonar a su hijo en la cruz? No. ¿Usted cree que se iba a apartar de su hijo? No. Entonces estas escrituras están mal interpretadas o mal traducidas. Porque dice, Elí, Elí, y luego dice, El, Lama Sabachtani. No es Lama, le faltaba la E. Que traducido es, para esto he sido preparado o predestinado. Hay una versión que se llama la versión Pechita del Dr. Lamza. Si él encuentra, busque esa traducción para que vea que ahí viene la palabra como se lo estoy diciendo. Yo te voy a tratar de comprobarle esto. Pero aquí es, Dios mío, Dios mío, para esto he sido predestinado. ¿Sí? ¿Qué escritura le dije, Mateo qué? Mateo 26 y 27, 46. 46 y 47. Déjame de 47 más. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, A Elías llama a este. Aleluya. ¿Entonces? Entonces, quiero que vayamos al libro de Hebreos para que entienda esta parte que la estoy tratando de predicar. Alemí, y esto me lo va a predicar usted, por favor. Hebreo 5, vamos a leer el 7. Gracias Jesús. Aleluya. Hebreo 5. Aleluya. ¿5? Sí. 5, 7. ¿Lo tiene hermano Meni? Amén. Vamos a tratar de curarnos para salir de todos los días. Además de mi chance de tratar de explicarle esto. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Léanlo hermano Meni, por favor. ¿Y Cristo? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo pasó esto hermano? Y Cristo, usted no lo dice. Léanlo hermano Meni, por favor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor o con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor. Fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su temor reverente. ¿Estaba suplicando para qué? ¿Estaba suplicando para no morir? Amén. ¿En la cruz? No. 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 ¿En el monte cuando fue sentado por Satanás? No. No. Cuando estaba en el huerto, orando. Orando. Cuando estaba en el huerto y se maní y estaba desangrándose. Estaba sudando sangre. Gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. Y dijo él, estoy triste hasta la muerte. Amén. Se estaba muriendo. ¿Quieres que le diga? Se estaba muriendo. ¿Lo entiendes ahí? Sí. ¿No lo entiendes Raúl? ¡Gendito! Vamos, búscame la escritura donde dice. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito! Amén. ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Istavir! ¡Aleluya! Yo no sé ni cómo se escribe Getsemaní. Getsemaní. ¡Aleluya! ¡Jesús! 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 ¡Aleluya! Mateo 26, 36. ¡Vamos! O Marcos 14, 32. Cualquiera de los dos. ¡Vamos a ver si es ese! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mateo 26, 36. ¡Santo es tu nombre, Señor! Se lo leo yo mientras lo encuentran. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? 38. Hasta la muerte. Se estaba muriendo. Amén. Sí. Quedados aquí, ¿verdad? Conmigo. Yendo un poco adelante, se mostró, digo, se mostró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí. Esta copa. Esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Estaba muriendo o no? Amén. Entonces, ¿a quién le estaba clamando para que lo libraba del amor que hay? Al Padre. ¿Lo escuchó? ¿Lo libró? ¿Por qué lo libró? ¿Por qué lo salvó? Porque no era el propósito que muriera en esa parte, en el Getsemaní. Porque no era el propósito. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. No era el propósito de morir ahí. Amén. El propósito era que muriera en la cruz. Amén. Entonces, ahí en el Getsemaní, se estaba muriendo. Amén. Amén. Y levantó su clamor al Padre y le dijo, Padre, no sea como yo quiero, sino que sea a tu voluntad. Amén. Yo conozco el gran maestro y yo sé que tú me escogiste para morir en la cruz, pero si cambiaste de opinión, si cambiaste de manera de pensar, si tu voluntad ya cambió y quieres que aquí muera, aquí muero. Estoy dispuesto a no llegar hasta la cruz si tú dices que me llegue. Pero si tengo que llegar a la cruz y me estoy muriendo, líbrame de esta muerte, Padre. Amén. Yo sé lo que viene enseguida, me va a doler más todavía. Aquí me estoy desangrando y no importa. Pero más adelante me esperan los golpes, los azotes, la humillación, la escupida de los demás. La lanza. ¡Ah, Shaya! ¡Bravo! ¡Pero yo quiero llegar! ¡Me espera una cruz! ¡Me esperan los clavos! ¡Me esperan 30 años de azote! Y una lanza. ¡Ah, ya va a estar! Pero si tú quieres que yo muera aquí, aquí estoy dispuesto a morir. Pero si tú dices que no, bendito sea tu nombre, Padre. ¡Amén! ¡Santo! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Amén! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito! Quítate la cachucha. Que te la pongo. Quítate la otra. ¡Aleluya! 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 ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¿Entendió esta parte? ¡Es Padre amado! ¿La entendió? ¡Sí, amén! Ahí fue donde el Padre lo salvó. Ahí fue donde el Padre escuchó. Por eso él reverenció al Padre. Clamó, suplicó, lloró. No tenía miedo de morir. ¡Amén! Él sabía que tenía que morir. No tenía miedo de la lanza. No tenía miedo de los clavos. No tenía miedo de los golpes. No tenía miedo de las galletadas. No tenía miedo cuando le arrancaron la barba. No tenía miedo a eso. Él quería llenar y cumplir la voluntad del Padre. Lo que estaba establecido en la eternidad pasada. No quería morir siempre. Entonces, ¿qué han formado? ¡Ya! 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 Y él reverenció la segunda letra. Entendiendo que la voluntad del Padre estaba a punto de cumplirse en la cruz. Él tomó entendimiento y reverenció el entendimiento del Padre, dijo Señor Aquí estaba Y entendí Llegué, pero me falta cumplir Llegué y toda falta en algunas horas Algunos pasos más que dar Dame fuerza porque no tengo Necesito levantarme para seguir hablando No hay fuerza dentro de mí Él era la fortaleza La fortaleza estaba dentro de él Amén Él era el cordero Sí, Señor Él era el cordero que tenía que morir Él era el cordero que el sacerdote tenía que revisar Si estaba perfecto el sangre inicio ¡Santo! Cordero sin mancha ¡Bendito! ¡Bendito! Y fue revisado Y fue encontrado justo Limpio Sin pecado Sin mancha ¡Padre! Vamos a la tercera parte Libro de Juan 19 ¡Bendito! 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 Libro de Juan 19 ¡Bendito! 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 !Bendito! ¡Bendito! Yo vengo en el nombre de mi padre Adelante ¡Bendito! 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 Después de esto, sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Después de esto, sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo, para que la escritura Se cumpliese Tengo sed Si usted lee las escrituras anteriormente Cuando le había querido ofrecer Vinagre Anteriormente a esto Pero él sabía que todavía no era la hora de pedir Vinagre Entonces anteriormente Cuando le ofrecieron el vinagre, él no lo aceptó Pero dice, sabiendo Jesús Que ya todo había sido consumado Que ya no más faltaba ¡Santo, Dios! ¡Aleluya! ¡Bendido! ¡Bendido, partero! Faltaba una sangre, ¿no? La de sus labios La de su boca Y tenía que salir Y tenía que salir ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! Y sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo, para que la escritura se cumpliese Tengo sed Y estaba en una vasija llena de vinagre Entonces ellos se empaparon el vinagre en mi esponja Y poniéndole en un hisopo Se la acercaron a la boca Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Con su voz Y había te inclinado la cabeza Entrego el espíritu Y le reventó su boca Entregando la sangre de los labios Para que aprendas a ganar sangre De los labios Y te la pongas en la boca Para que no hables Lo que no tienes que hablar Para que no digas Lo que no tienes que decir Para que no levantes Muchos testimonios Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Consumado es Le dijo al padre Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu santo o el espíritu? Humano Espíritu santo o espíritu de un ser humano ¿Por qué era un ser humano? Porque vino con mi hermano Porque él vino con mi hermano ¿Usted también? Amén, aleluya, santo Todo esto está transcurriendo en la cruz No está transcurriendo en un salón de juntas Ni está transcurriendo En una pachanga No está transcurriendo En otro lado más que en la cruz del caballo El salvador suyo y el mío Está siendo sacrificado El salvador suyo y el mío Exclamando cosas Y nos estaba dejando una herencia Para que usted y yo la usamos Lucas 2346 Ya lo vimos hacer antes Y ahora vamos a regresar Lucas 2346 2346 2346 ¿Y qué va a hacer? En esta parte de aquí ¿46? ¿Cuánto? 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 ¿19? ¿Menos? ¿19, 30? Sí ¿Ya lo tiene? Aquí en la parte de atrás Quiero que vean Cómo La relación que Jesús tenía con su padre Le dijo Tú y yo Hemos tenido una relación hasta aquí Tú me conoces Yo te conozco ¿Vale? Hasta aquí vamos bien Hasta aquí he cumplido Con lo que tú me mandaste Hasta aquí he cumplido Con el plan maestro Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo dicho esto Espiró ¿A quién le habló? Al padre ¿Y después de que le habló? Déjame decirlo ¿Estaba tallando? ¿Y cuál es la escritura? ¿Estaba tallando? Se quedó en 23, 24 Vámonos a Juan Juan 23, 46 Quiero que lo vea Porque es importante Esto me interesa que usted lo vea Lucas 23, 46 Perdón Dios Yo soy el que me estoy equivocando Sí, lo que acabamos de leer Lo que pasa es que la mano Adriana no ha llegado ahí 23, 46 Ayúdenle a mi hermanito Ricardo ¿Ya lo tiré? ¿Sí? Amén Me lo leo a la hermana Adriana Nada más para que lo corrobore este mismo Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto, Espiró Qué malo que hizo Jesús antes de morir Otra vez impulsó hacia arriba Jaló Padre En tus manos Ya no tenía nada Ya se estaba bien Ya estaba detallado No En tus manos encomiendo mi espíritu Y Hasta el último viento Se lo vio al padre Se lo vio al padre Hasta el último viento Honró A su padre Hasta el último viento No decepcionó A su padre Ahora usted y yo Analíceme ¿Qué hacemos para Dios? Nada Se le hace mucho Venir Dos veces a la semana Una vez a la semana Se le hace mucho Se le hace demasiado Precio Y precio Por usted y por mí Lo que él hizo Por usted ¿Usted cree que vale la pena Lo que usted hace? ¿Usted cree que es suficiente Lo que usted hace? Entonces ¿Cuál es la manera de Dios? Que tomemos conciencia Que analicemos Y que hagamos hasta lo imposible Por hacer su voluntad Que le sirvamos Que hagamos conocido su nombre Que el mundo Que el mundo sepa Quien es Jesucristo Que el mundo sepa Quien es el Padre De Jesucristo Que el mundo sepa Que el Padre Y el Hijo Se llaman igual Y que yo no me Advergüenzo Del Evangelio Y que usted No debería Advergüenzarse Del Evangelio Y que usted Debería hacer más De lo que hace Para buscar a Dios No por nosotros Por usted mismo Solo usted y Dios Saben hermano Lo que le hace falta Solo yo y Dios Sabemos Lo que me está Para buscarlo Para servirle Entonces Jesús Viene Está En el nombre del Padre El nombre del Padre Está en el Hijo Ahora le hago esta pregunta ¿Cuántos nombres Tiene usted dentro de usted? Y no le parece suficiente Para esforzarse No le parece suficiente Para reverenciar No le parece suficiente Para honrarlo No le parece suficiente Porque dentro de usted Está la fuente De sangre Hermano La fuente La fuente de las aguas Línea La fuente de las aguas Para que eche mano A cualquiera de las dos Si necesita ser lavado Lávese Si necesita ser limpiado Y de pecados Lo que sea necesario Use la sangre Tiene los doce nombres Amén Aleluya Tiene un aplauso Más grande Con esto Continúa Las hermanas La fuente de las aguas La fuente de las aguas